En compañía del diputado Manuel Rodríguez, el COEB ha señalado que se están perdiendo, o sea, ha perdido más de 60 mil millones de lempiras en cuestiones de inversiones por las invasiones, diputado. Es que mire, la cuestión aquí al COEB, yo le puedo recomendar que le bajen los precios de la canasta básica y el pueblo no aguanta, el pueblo gime y llora, pero quienes son los culpas, ellos, les bajan el combustible y les aumentan, les bajan las cuestiones y les aumenta, o sea, debería el COEB tener una plática con el gobierno de Xiomara y llegar a un entendimiento para beneficio del pueblo. Recuerda que el pueblo está gimiendo y llorando, ya no se ajusta la canasta básica, pero ellos no les aumentan el sueldo a los trabajadores, quieren lo mismo y lo mismo. Por eso yo digo que aquí debe haber una concertación nacional, de verdad, de corazón, para que el pueblo no sufra, pero los empresarios le suben a todo, la canasta básica ya anda por 16 mil lempiras, ellos pagan de salario de 11 mil, 10 mil lempiras, que no es lo correcto. Otro tema también que preocupa a la población diputada es el tema energético. Ahora se ha señalado que se ha incrementado, se ha duplicado la deuda con los generadores de energía. A mí me parece más bien que es una estrategia de las térmicas de doblarle el brazo al gobierno para que hagan las compras de emergencia. ¿Qué es esto? Pues nada más y menos que le den millones y millones de lempiras, los conviertan en dólares y llevarlos al paraíso fiscal. Eso no es correcto. Miren lo que hicieron ahí en Patuca 3, un sabotaje que el Ministerio Público se está quedando corto en meter presos a los corruptos que han hecho eso, porque antes generaba entre 40 y 50 watts, hoy no generan ni 5. ¿Por qué? Porque le hicieron un sabotaje. Debería estar preso. ¿Y qué dice la empresa privada? Nada. ¿Qué dice? O sea, esa energía iba por el ancho y también está en tiniebla. Mire, hoy por hoy el gobierno de Ciudad Mahara debería de planificar, pues como dicen los apagones, si va a haber en la nueva ciudad, pues va a haber corte de energía de tal fecha a tal fecha. ¿Por qué? Porque los microempresarios son los que sufren. El empresario grande no tiene plantas, pero el microempresario no tiene. Y ese día se prepara para comprar el pollo que va a vender ese día, para que no se le arruinan los lácteos y los embutidos y las carnes.